Hola guapuras, ¿cómo están? Me llamas a mi canal, yo soy Rocío Hernández y es un gusto estar por acá Vean, donde estoy yo? Estamos inflando vejigas Pero como ya soy una bichita, ¿verdad? Me gusta jugando Sí, como no Ahorita estamos acá en un convivio de, se puede decir de varios canales así que pero por eso estamos acá Don Will Sí Ahí anda Aquí estamos con todos los colegas Aquí están las cámaras Aquí estamos saludando también a Rocío Hernández con todos los poderes Aquí está Yoshi también ¡Hola! Miren como se pinta la Rocío aquí decorando Estoy grabando por eso trabajaron con todos Así que estamos a Rocío Así que estamos a Rocío Hola Ahí Como yo me llamo Sí, como yo me llamo Hola, pues yo me llamo Marisela también les llámalo ahí para todos así que con ella estamos entrando vejigas también ella nos va contando que tiene un canal así que puede Sí El mero Juan, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, aquí con todo ¿Te dejaste caer? Sí, estaba un poquito dormido ahora pero me tocó caer Es que es sábado, vos dijiste que era sábado no lo dejan dormir a uno no lo dejan dormir a uno qué barbaridad Sí Así que como yo siempre he dicho aquí estamos para apoyarnos entonces no sé si ustedes gustan su canal tal vez algún de ustedes quieran ir a suscribirse y me hacen ahí tenemos si les gusta nuestro contenido ahí pueden ir a gustarnos como Ramírez S.V ahí por favor si les parece te pueden quedar suscríbete es gratis así que vean aquí estamos en un gran proceso de hacer todo esto así que a ver cómo termina cómo nos queda para que quede bien, ¿cierto? así que estamos bien lo que me gusta es hacer un abril ajá un color más suave acá para que se viera aquí mira mami Betty anda afanada aquí viene preparando lo que es el fuego para poner la parrilla toda la carne vamos a hacer dos partes vamos a hacer acá y vamos a hacer el otro que está allá porque para que esto avance porque se llega la hora de los alimentos tiene que estar todo va, perfecto así es bendiciones ahí a Rocío a Rocío en el canal de Rocío bendiciones me imagino que eso va a quedar bien rico va a quedar bien ricos no 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 pues sí así que guapuras este es un gran proceso esto apenas comienza así que pues vamos a ir un poco a poco grabando porque mientras tanto voy a terminar de hacer esto que le han puesto esta es mi tarea así que la tengo que terminar así que déjame guapuras vean Don Will ha hecho estos cositos para mi Cersei la verdad nunca me había sentado acá el tiempo que tengo de venir acá es mi primera vez pero la verdad está está bien potente creo que estos lazos son de los meros buenos y esto no se revienta tan fácil así que créanmelo la verdad pues ya tengo una buena idea para hacer en casa jajaja no la verdad hago por eso estoy muy contenta de estar acá la verdad me siento muy bien este pues hay muchas personas estamos rodeados casi de la mayoría que hace contenido tanto como yo entonces pues ahí vamos a ver si les mostramos poco a poco cada uno de ellos porque para eso estamos para ayudarnos tal vez algunos de ustedes no los conocen a ellos pueden ir a conocerlos o a ver su contenido de eso se trata así que va a estar bueno esto y supuestamente pues todavía faltan algo otros no sé si van a venir o qué pasó o van a venir más rápido pero lo importante es que nosotros ya estamos acá y vamos a poder ayudar o disfrutar de la mayoría de cosas que se van a hacer acá así que mientras tanto voy a estar un ratito aquí después me voy a ayudar porque hay muchas cosas que hacer vean qué rico lo que está pelando Yoshi clarísimo clarísimo fresquito natural creo que va a ser lo mejor sí vamos a tomar un fresco de melón riquísimo ya lo vamos a empezar este va a ser licuadito y ya lo vamos a ir a hacer porque pues queríamos hacer algo más natural y no alcalde si bueno la mayoría de veces como que soda o jugo o cosas así va ajá o normalmente fresco de de honchata ajá acaban y pues la del chaco no toda la gente le gusta a toda la gente pero miren no es que el melón es riquísimo sí el melón a cualquiera quien no le va a gustar así que ese es el proceso para pelarlo y todavía hay que sacarle las las semillas pero si es que también congeladito va así en pedacitos también es bien delicioso también comerlo así ajá cuando está bien dulcito es dulcito miren el juguito es pero tienen tienen este ya tienen el tanteo de todo imagino de... como? para todos ah sí porque creo que vamos a hacer mucho lo que vamos a estar acá ajá sí ya tenemos el tanteo ahí para que nos alcance a todos recordemos que el... el melón ya al... ya licuado es más especifico ajá entonces abunda es como la piña sí abunda más así queda con un poquito de hielo queda queda riquísimo guapuras ahorita estamos en esto voy a quitar la... la cebolla pero vean estoy intentando que no se me haga porque la cebolla le falta mucho para convertirlo en un hombre chico sí así que vamos a terminar de picar la cebolla y vamos a continuar con los chiles bueno, está bien perfecto bueno, el momento que todos estaban esperando era la comida sea lógico verdad, lo que el único problema esencial de todo el proceso lástima que los que sirven comen de último y es lo único pero a veces dicen que es mejor y queda más a veces lo queda ah, pues ahí estamos no se sabe no se sabe mira, trae las pesitas para si está bueno que se unirquen en la mesa para si saber cuántos platos vamos a hacer hola, hola hola todos herlandes, tenemos a callejeando como también tenemos la venta del campo 503 no se olvide no, pero ustedes son callejero también o no no, no, no callejeando es la cosa nosotros somos aventureros aventurar de qué? del campo 503 vaya, ahí están los suscriptores de rocío ahí va a suscribirse a nuestro canal va chivo va me llega hola joven hola ey dejen comer al muchacho tranquilo que barbaridad at me